Muy buenas chicos, voy a subir un vídeo que hice con un compañero de pesca que se llama Marcos Le quiero mandar un saludo desde aquí, que hicimos pescando algo que es muy efectivo pero que yo no suelo utilizar que es pescar con una linfa, en este caso un perdigón de rastro Por cierto, llegamos al río, había hecho un vídeo de la introducción presentando a Marcos y nada, perdí ese vídeo, perdí también otros cuantos con alguna trucha por ahí, eran pequeñinas que también perdí esos vídeos pero bueno, llegamos y a lo que iba, había otros dos pescadores, eran seguidores también del canal me regalaron unas ninfas, unas de color gasolina que me dijo que iban muy bien y la verdad es que la puse y me fue bastante bien, de hecho estuve con la gasolina y con la mía la mía ya la descarté al poco y ya me quedé solo con la gasolina, no me acuerdo muy bien de tu nombre tengo una cabeza, no sé si era Rubén, pero bueno, si estás aquí, pon en un comentario que vas a verlo y nada, saludos No suelo pescar mucho con linfa de rastro, no me gusta porque lo veo demasiado, para mi gusto lo veo demasiado efectivo entonces prefiero pescar arriba, aunque sea sacar menos, de hecho en septiembre, que este vídeo fue hecho en septiembre que arriba es tan fatal, lo vais a ver en el vídeo, que la poca inestividad que tenían, están prácticamente así en todo el río tuve jornadas de sacar una, dos, una, dos, en un sereno, en una hora, una, dos, una, dos me llevé tres bolos, que la baloné no sacarla haré luego un vídeo, el último vídeo que voy a hacer va a ser ya de esas cruces que he cogido de una, dos y haré un vídeo larguísimo, lleno de capturas, para que veáis más o menos lo que he sacado como no suelo pescar mucho a linfa, soy un poquitito paquete, pero yo lo poco que he visto yo he visto que es mal efectivo pescar a linfa por si hay alguno que quiere probar o no sabe mucho pescar lo que más funciona a la linfa no es dejarla derivar en la corriente vale, linfa o perdigón una de las dos, o es irla trayendo por el fondo o levantarla vais a ver que, por ejemplo, la primera captura que hice si os fijáis, estoy recogiendo un poquitito así con la caña lo que estoy haciendo es, en los sitios que yo creo que hay alguna trucha mover la linfa, o bien como que está emergiendo o bien desplazándola por el fondo la trucha normalmente cuando ve la linfa o el perdigón que se está moviendo suele atacarla pero ya os digo, no soy muy... para pescar a linfa, como no suelo utilizarla soy lo con paquete, pero bueno, lo que he estado viendo venga chicos, vamos a dedicar esta jornada el último había quedado en Pablo Ángel Bello un saludo a mi, oísmo, una buena temporada hay unos vídeos espectaculares, a ver si a los que te seguimos les dedicar un saludo, amigo bueno, pues saludos Ángel IBCS, buena compi, dedicar una jornada a los triamal saludos saludos IBE Toño Santa María siempre es que escribíme en los comentarios ahora mismo yo quiero que me dediquéis a un vídeo con un tuchón de 3 kilos mucha suerte y que disfrutes y que nos hagas disfrutar de lo poco que da vamos a ver Toño por mi modo de pescar yo las glándulas cojo a principio de temporada cuando están las truchas cebando o las grandes que están en las tabladas a partir de mayo pescándolas a bulba arriba si ponen una ninfa es prácticamente imposible coger alguna de más de 3 kilos porque comienzan a tener mucha comida abajo y están comiendo bien bogas o bien otra cosa ya no suelen cebar y aunque veamos eclosiones brutales prácticamente ya no ceban es va por zonas y por días ya os digo tiene que ser alguna zona muy específica acoger un tuchón de esos arriba o algún día que estén muy muy locas Juan Carlos Miguel Edmereiro venga campeón hasta la próxima temporada un fuerte abrazo un saludo a Juan Ángel Fisín a un país va deseando ver los próximos vídeos después de publicar mi primera tucha no puedo pedir que me dediques a la jornada bueno Ángel ahí tienes la jornada dedicada Ever Isma mándame un saludo desde Argentina te sigo ya hace un tiempo acá está por comenzar la temporada ahora ya comenzaría esto es de hace dos meses o sea que nada Ever mucha suerte y nada me quedáis pero ya os dedicaré más vídeos no tengo alguno más bueno esto lo has quedado pillado pero así empieza y comenzamos pues nada chicos comenzamos espero que os guste un saludo a la próxima y nos vemos un saludo a la próxima y nos vemos ¡Mírala, Marcos! Hola, ¿no es de Pepenón? ¿A la ninfa, no? Sí ¿Dónde está, claro? Es que a la que tengo ahí Es buena, ¿eh? Sí, sí A ver si no me parte Vaya potencia tienen, chaval Hasta arriba Al Perdigón S, gasolina Hostia, tienen una fuerza exagerada, tío Ahí está Tres cuartos, yo creo Mira, va toda pancha Tres cuartos, yo creo Mira, otra Se me acaba de decir otra, macho Sí Otra, otra buena Es que la ninfa es criminal, Marcos, tío Nada, esta es pequeña, ¿eh? La gasolina otra vez, tío La gasolina funciona bien ¿Qué tal funcionaría el diésel? Esta es pequeña Unos 30 o así Sí, tiene mucha fuerza, Marcos, tío En esta parte del río Tira muchísimo, tío Otra Otra Sí, esta es pequeña Madre mía con la ninfa, tío Qué exagerado, macho Es que está en a lo tonto No la mueves, ¿eh? Esta corriente es que es muy buena, ¿eh? Es muy buena, ¿eh? Esta corriente está venida aquí al sereno y con lo que hay Hostia, pues donde estás tú pescando ahora Cuidado con lo que hay por ahí, ¿eh? Pues ya verás arriba qué corrientes hay Yo lo que tengo ganas es de que Comiencen a moverse arriba, tío Cuando están de comer, tío Van a por la mosca Si no la pillan, siguen a por Dios Van a por los siguientes que se dan Ya Ahí tenías que haber cogido alguna Parece buena, ¿no? Ya, es pequeña Tienes mucha fuerza, Marcos, ¿verdad? Ah, se me acaba de ir a mi otra ahí Bueno, a ver, normal Joder, pues a ver ahí, ¿eh? Que yo por aquí le he liado cada una este año Y arriba, mosca, ¿eh? Mira, tengo una Se me fue Se me fue, macho Otra Ostras, me subió una, tío Se me fue una y me subió otra El varón rojo, colega Sí, fue algo ahí Y ya no me vuelvo a subir, claro Joder, se han escapado ya un porrado de ella Ahí sí me subió una, Marcos Sí Es que me subió una y vi Y al rato He tocado la ninfa otra A ver si fue la misma, ¿eh? Puede ser que hubiera sido la misma Ahora sí la tengo Ahora sí la tengo Creo que es muy pequeña, ¿eh? Ah, se me fue Lo que quería levantar a pulso Era pequeña Ahora sí No, estaba saltando ella, ¿eh? Ah, se fue, macho Dos seguidas que se fue Esa, eh, Marcos Esas no se van tanto, ¿eh? Échale la sacadera ¿Eh? No, aguanto bien, ¿eh? Tengo que aprovechar, Marcos Que ya no queda nada No, es una vida Ya vamos a salir Está por la Sí Ahí está A ver si no se me va a esto Esa no se me va a hacer Es pequeña, ¿eh? Acabo de ver saltar una ahí Acabo de ver saltar una ahí Se dio Ya le vale también Mira otra Ponerse a saltar ahí a mi lado Nada, no la muevo, tío A ver esta que saltó La linfa es que es veneno, tío Mira, me tocó Es que es mortal, tío Se te fue una ahí, ¿verdad? Estas corrientes son muy buenas, tío Mira, tengo una Sí No parece mala, ¿eh? Tío, un tirón ahí No, es que va... ¿Sabes lo que está haciendo? Va de alga en alga, tío Otra Ahí está Acabo de saltar una gran de arriba ¿Qué? Vi saltar una gran de arriba ¿De ese vos? No, que la vi saltar ¿Qué hacemos? ¿Subimos? ¿Qué? ¿Subimos hasta...? Sí, sí, claro, claro La corriente arriba es muy buena, tío Hay que darla Si es la mejor corriente De todo el tramo Nada, se me acaba de ir otra ahí Nada, tú lanzo donde quieras, ¿eh? A mí me da igual Ahí está Se fue a otra Marcos Ahí en la orilla Es buena, ¿eh? Es buena, ¿verdad? Sí Bien, Marcos, bien Uf, ¿dónde te va, eh? Déjale, déjale, déjale Deja que se vaya Uf, bastante buena, ¿eh? Muy buena, sí, señor Te va para la rama, te va para la rama Ya, ya, ya la saqué de ahí No, no es tan grande O sea, es grande, pero Tienen una fuerza, tío Que es brutal, ¿eh? Te va para la alga Ah, es como la que saqué yo A la primera Ah, es buena, es buena, ¿eh? Más grande que la hombre Bastante más que la... Sí, sí, es buena, es buena, tío Toca ahí Sí, sí, vaya a ver, es guapo Sí, sí, me cae, mira, hostia Esto, esto, esto me ha gustado la gente Porque estoy en medio del río ahí Sí, está guapo, ¿eh? Está guapo, tío Creo que por aquí algún pepino Igual podemos coger ¿Veis a qué cogeis esto ahora? Yo me acuerdo hace... Pero bueno, te estoy hablando De hace 20, 30 años Venía aquí un sereno Eran todas las ciencias, mando Pero estaban todas en fila, tío Pero era venir con tres cuerdas A la media era marchar Sin ninguna cuerda Yo venía aquí con un 22, yo creo Con la tapa caliquí Sí, pero... Pero ya no hay tantas truchas Como había antes, ¿no? Yo creo que a lo mejor Tiene la actividad diferente Pero a ver, ahí está muy bien No hay tantas truchas No hay tantas truchas No hay tantas truchas Pero ya no hay tantas truchas Como había antes Ahí está. Se fue. Eh, subió una. Se me acaba de ir. Una que me sube, que vamos, llevo ya río andado, ni tocar la ninfa, ni nada. Mira, ahora me tocó una la ninfa. Madre mía, menos mal. A ver si muevo alguna aquí. Creo que me tocó otra. A ver si muevo aquí alguna, porque la tablada de abajo ya la saltamos, estuvimos por aquí, el compañero marchó por la... por el otro lado, que se bifurca, y yo he quedado por así. A ver. Es que esa zona es muy buena. Ah, otra que se va. Mira, me tocó otra, la tengo. Uy, esta parece buena, eh. Parece buena. Uy, que se me ha metido en un alga. La he perdido, creo. La he perdido. Más que perdida, vamos. Más que perdida. Uy, uy. Temar su río para abajo. Madre mía, que no hayas quemando ninguna aún a estas horas. Increíble. Voy a tomar mal puente, a ver. El remanso de la poza no se ve nada. Voy, Marcos. Cruza, que vamos... Sí, pero cruza. Raro, raro, raro que no haya ninguna. Nada. No hay nada comiendo arriba. Voy a buscarle al compañero, que la verdad es que no sé dónde se metió. Y a ver qué quiere hacer, marchar o dar el sereno. Bueno, compis, al final hemos decidido quedar al sereno. El compañero quedó un poco abajo y vamos a dar el sereno donde comenzamos. Ya se ve un poco de diptero por ahí bajar, no mucha cosa, pero bueno. De momento sigo con la ninfa puesta, a ver. Vamos a ver si empiezan a moverse porque han estado súper, súper paradas arriba, eh. Y la jornada malísima. Ya visteis que simplemente han entrado, entraron en algunas zonas y vamos, hubo tramos que ni tocar, eh. Es que aquí hasta que no haga frío y llueva, tío, estamos en lo peor para mosca aquí, eh. Mira, ahí me tocó una, tío, menos mal. ¿La mosca? Sí. No, 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 a la ninfa. ¿La ninfa qué va? No me toco a la ninfa. Es que la mosca, tío, nada, eh. Lleva bolo, eh, en las moscas. Las quines. Mira, la tengo. No, no, no. No, no… No, 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 no. No, no, no. Ah, si mas se me fue. Se me fue, macho. ¿Toma la de que sigue y al abajo? Sí. No, 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 no. 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 Ahí subió una pequeña La tengo No no tan pequeña Me subió al tricóptero De las pocas que me ha subido al tricóptero Y después fue por la ninfa Otra, otra Uff, esa ha parecido muy buena Uff Vaya pepino, chaval Que vi un dice todo, lo perdí de vista Sí, sí, lo vi, hueco un corso Si es lo que mola Que se ve muy bien eso, sabes El buldo no se ve tan bien Mira que bicha Es una boga Pero es boga, ¿no? Esta está al lado de la grande ¿Y cómo se metieron en la corriente fuerte Las bogas, flipa Estas bogas están muy avanzadas Tiene tecnología avanzada Quita que me echan ahí Me cago en ti A ver qué pasa, cabrón Echa ahí en ese carril Ahí está todo Eh, me has cruzado, tío Me has cruzado No Sí, sí, sí Ah, sí No tire, no tire Traigo yo Hostia, cómo somos los pescadores, eh Cómo somos, tío Vemos una zona buena y flash Todos ahí Creo que esa es la primera vez que coincidimos Sí Es la primera vez que coincidimos Mira, nos hemos pescado, eh La primera Esta es la más gorda de esta temporada Que anda por los 70 kilos 72, 73 Espera, espera Que aún me cago en miedo Ahí está Buena Es buena, es buena, es buena, eh Para allá, macho Era buena Era buena Sí, a lo mejor es ir lento Esta corriente es para ir lento No, es que tampoco hay prisa, tío Porque si no, ya no quedamos al sereno Mira, a ver si Si queda alguna por ahí Nada, pero a mí me sorprende Que no estés subiendo ninguna, tío Que no estés subiendo ninguna Por aquí, en estos lances, tío No, ya no, ya no, ya no A ver si fue arriba, tío A las moscas Al tricóptero, la primera Menos mal Al tricóptero, tío Uff, madre mía, tío Qué alegría me ha dado, Marcos Bueno, chavales Ya quité el volo a A mosquito A ver si empieza a narar al sereno, Marcos, tío Bueno, tienes ahí esa recta Locas por aquí Esta orella es muy buena para el mosquito Parece buena Parece, pero es que parecen grandes No, es que no es la mía Nada, son más, como la Un poco más pequeña que la mía Bueno, chicos El sereno bastante malo Me han estado ahí arriba A mi compañero se le fueron dos Todavía no se han subido arriba, ¿verdad? Sí, me subí una amiga grande Pero bueno, bastante flojo ustedes Muy mal, tío Yo ya hace tiempo que Que no cojo así un sereno tan malo Mirad a estas horas que no estén ahí Cebándose ni nada por aquí Voy a poner alguna pequeña clave Que son cuatro seguidas y nada Nos vemos, chicos Hasta otra Chao Hasta luego Tú cae otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!